Dímelo mi gente que es lo que hay por aquí, Jorgito reportando para Lucha Libro Online, Metro y el Calce Mira quien me acompaña por aquí, un hombre que yo admiro, es buena gente, es tremendo tipo Pero que en ocasiones hermano, yo entiendo que tú te expones demasiado en el ring Tú no estás muy pesadito para hacer esas piruelas que tú haces Yo estoy bien che, y lo mío es, el fanático para una taquilla no va a ir a ver una porquería La acción 100% garantizada doy yo, eso está garantizado, es prueba, la gente lo sabe, todo el mundo lo sabe Jorgito, tú lo sabes, todo el mundo sabe aquí, que yo soy el calcón El Nietzsche, la bestia, Nietzsche, te vemos aquí en Espíritu, también te vemos laborando en IWA Te estás dejando sentir fuertemente, quizás como más que en años anteriores Nietzsche, ¿qué podemos esperar de ti este año 2023? Napi, lo dije en un post que había puesto en Facebook que el 2023, yo no estoy preparado para el 2023 El 2023 pues tiene que estar preparado para lo que yo venga Y yo vengo a quedarme con donde quiera que me pare aquí en la lucha libre en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico que fui a Orlando hace poco y la verdad fue que me quedé con todo el calcón Háblame de esa experiencia en Orlando, ¿dónde fuiste? Bueno, fui a Kissimmee, a un sitio allí, no me sé el nombre, no me me pregunten que yo no me sé el nombre ese ¿Dónde estaba? Pero sí estaba ahí en un ESP, luché con Dryas en un encuentro 5 estrellas El cual la gente se lo gozó, se lo disfrutó Estaba el compañero tuyo, tuviste la entrevista, luché a Bron Like Que él estaba una gran lucha, él estaba emocionado Estaba emocionado Porque él sabe que lo que vio allí fue algo, fue otra cosa, ¿sabes? No fue algo que... La gente que pagó allí no fue a quedarse así A quedarse dormido No, 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 fue a ver lucha libre, fue a ver acción Es que yo doy muchas emociones al fanático Contra, y de eso yo soy testigo, lo he visto Te expones demasiado, brother Das el 110% cada vez que te trepan en el ring Sigo pensando que te vas a escocotar Que estás muy gordo para eso Pero tú eres gordo, tú eres gordo No, pero para que tú veas que no podemos subestimar a los gordos Porque mira, Nietzsche, no, no Yo estaba gordo, ahora no sé Tú estás en shake, tú estás en shake Sí, yo después del 2020 fue que me empecé a preparar Y dije, espérate, déjame enseñarle a esta gente que aquí está Nietzsche todavía No, y la está partiendo bien duro Definitivamente, este año 2023 Nietzsche empezó con el pie derecho Tanto en IWA, entre las demás compañías Donde se está dejando sentir Excelente labor, excelente trabajo lo que está haciendo Si no lo estás viendo, tienes que echarle el ojo Nietzsche, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Nietzsche 8.8, Marrero en Instagram Y Alejandro Nietzsche Marrero en Facebook Me pueden tirar y la camisa está por ahí Si la quieres, pues me tira y... ¿Tú quieres una? Están a dos por uno, ¿verdad, Nietzsche? Sí, sí, una para ti y una para la psiqui Para que se lleve Oye, Nietzsche, la bestia papi, gracias por regalarme tu tiempo Excelente labor, hermano, de corazón Te felicito, te admiro, me gusta lo que estoy viendo de ti Mano, me has convertido en un fanático tuyo Felicidades, ya tú sabes Este fue Jorgito y el Nietzsche Reportando para Lucha Libre Online Llévatelo